Como toda una policía de investigación, hundió con su victimario. Nicole, de 20 años, fue perjudicada por la delincuencia. Le terminaron arrebatando su celular al salir de su centro de estudios, ubicado en la avenida Calmey del Solar. Esta universitaria no se quedó conforme e indagó acerca de los sujetos que le habían arrebatado su equipo móvil y tomó conocimiento de que estos delincuentes habían ingresado al pasaje Andaluz, cuadra 1, para poder vender su celular. Este hecho la llevó a pedir apoyo del personal policial del Grupo Terna, quienes se encontraban en un operativo impacto 2023. Los policías acudieron hasta el pasaje Andaluz, donde encontraron al interior de uno de los stands el celular hurtado de la agraviada y cinco equipos celulares, que al ser consultado al sistema Ocitel, dieron como resultado sus traídos. Los sujetos identificados como Overpome Bilcaguamán, de 54 años, quien habría comprado o recepcionado el móvil, y Dante Chagua y Rick Barren, el presunto delincuente que le arrebató el equipo móvil, fueron derivados hasta la comisaría para esclarecer su responsabilidad en los hechos, y podrían ser investigados por el presunto delito contra el patrimonio.